Y este es el set de Pinkie Pie. De la pijamada, donde podemos encontrar su cama y muchos accesorios más. Miren qué caras más cómicas. ¡Vamos a abrirla! ¡Yes! ¡Ajá! Y aquí lo tenemos. Y este es el papelito de restricción. ¡Vamos a verlo! Aquí están todas sus amigas con sus accesorios. Y por aquí tenemos el playset con el que vamos a jugar hoy. ¡Así que no te vayas! ¡Esto va a estar divino! Y aquí tenemos a Pinkie Pie. Miren su cutie mark de globitos, porque a ella le encantan las fiestas. ¡Qué linda! Me encanta su pelo y es súper articulada. Miren, tiene corazones en sus medias. ¡Guau! ¡Preciosa! ¿No creen? Oye, deja de hablar y abre mi playset. ¡Ay, Pinkie! ¡Qué bella es tu casa! ¿Me la puedes enseñar? Sí, claro. Ven. Es pequeña, pero está muy bien decorada. ¿Y esto qué es, Pinkie? Este es un juego de mesa que me regaló mi amiga Rhyme Montage. ¡Guau! ¡Qué divertido! ¿Y esto de acá? ¿Qué es lo que es? Esa es mi gallinita para dormir. ¡Uy! ¡Qué elástica! Y... ¡Ah! Y por aquí tengo mi máquina de chicles. ¿Quieres uno? No, no, no. Gracias. Estoy a dieta. Sí, ese es mi celular. ¿Y la compu sirve? ¡Claro, claro que funciona! Ese es mi mejor entretenimiento. Mira, y aquí pongo todas las fotos de mis amigas y los regalos que me han hecho. Este es mi escritorio. ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¡Cuánta comida! Sí, pero no te la comas. Esa es para la pijamada. Está bien, solo voy a mostrarla. ¿Esta es un sándwich? Sí, sí. Guau, me encanta la decoración de tu cama. ¿Puedo verla? Sí, claro. Estos son los almohadones y esta es la sábana con globitos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gumi, no me muerdas! ¡Uy, Gumi! Estoy tan emocionada. Solo falta que haya en el resto de las chicas. ¡Uy, ya llegaron! ¡Hola, Pinkie Pie! Te trajimos algunas cositas de comer para ayudarte. ¿Dónde es mi granja? Oye, Pinkie, ¿dónde está Rarity? Nos dijo que nos íbamos a ver aquí. ¿Ya llegó? Sí, claro. Está ahí adentro haciéndose rolos. Tú sabes cómo es ella. Sí, sí. Ella, como siempre, de presumida. Chicas, póngase cómoda, que esta noche va a ser súper, súper entretenida. ¡Chile! Miren, trae este butacón de color rojo. Me encanta su color. Ese es mi color favorito. ¿Y el tuyo? Y combina perfectamente con Pinkie Pie. Y qué cómodo se ve, ¿y no creen? ¡Wow, Pinkie! ¡Me encanta! ¡Me encanta esta fiesta! ¡Vamos a buscar la compu! ¡Aquí está! ¡Vamos a poner algo de música! ¿Qué creen? Y esta es la computadora de Pinkie Pie. Y miren, tiene una foto con todas sus amigas. Este es su escritorio, con muchos, muchos accesorios. ¡Qué lindo! Y tiene gavetitas para guardar cositas. Y aquí está la comida de la pijamada. Oye, Pinkie, ¿dónde te pongo todas estas frutas que te traje? Mira, ponla aquí en el refriador. ¡Ya quiero verlas! Sí, vamos a sacarlas. Traje chocolate, melón que me encanta, un quesito para cantar felicidades, cerezas y galletitas. ¡Uy! Este es mi labial. Parece jugoso y sabroso, pero no te lo puedes comer. ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Qué buena es esta música! ¿No crees? ¿Twea? ¡Uy, chicas! ¿No creen que esta fiesta está un poco sosa? ¿Cómo que sosa? ¿Serás atrevida? No, Pinkie, no quise decir... Esto se va a poner bueno. No vas a venir a mi casa a decir que mi fiesta es sosa. No, yo solo digo que... No me pasé la semana entera preparando esta pijamada para que a la niña bonita venga a decir que es sosa. ¿Presca? No, Pinkie, no es así. Lo que digo es que... No, mejor no me digas. No quiero oír tus insultos. ¡No los merezco! ¡Ah, pues bien! Entonces no te digo nada. ¡Sangrama! ¡Hey, chicas! ¿Qué está pasando aquí? Es que ya empezó. Tú le dijiste a sosa mi pijamada. ¿Te parece poco? Sí, claro. ¡Ya basta! ¿Somos amigos o no? Sí, sí, claro. Por supuesto. Flora Shy, discúlpame. Creo que estoy un poco estresada en estos días y por eso reaccioné así. ¿Me perdonas? No debí decir lo que dije. Es que me expresé mal. Discúlpame tú a mí. Mira, te regalas tus caramelos. Pinkie, eres la mejor. Amigas, hasta la muerte. Oye, Flora Shy, dijiste que te expresaste mal antes. ¿Por qué? Sí, es que lo que quería decir es que ¿por qué no le ponemos un poquito de picante a esta pijamada? ¿Picante? 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 ¿Qué? ¿Picante? ¿Qué quieres decir? Explícanos. Pues, como imaginé que esta fiesta iba a ser su... ¡Caaaa! ¡Súper cool y relajada! Se me ocurrió que... Pues cogemos el celular y marcamos un número aleatorio y le corremos una broma al que conteste. ¿Qué creen? ¡Es súper divertido! ¿Eh? ¿Se animan? Ah, no. ¿Y si nos descubren? ¡Claro! Va a ser muy fácil porque van a ver nuestro número en el identificador de llamadas. ¡No, si nos ponemos oculto! ¡Hey, chicas! ¿Cómo me quedaron los rolos? ¡Ey! ¿Qué están haciendo aquí? Deja que yo te cuente. Siéntate que estamos haciendo bromas telefónicas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ahí lavan ropa? ¡No! ¡Ay, qué cochino! ¡Se la ponen sucia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Se encuentra el señor León? ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Me equivoqué de jaula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, chicas! ¡Vamos a llamar en casa de Blanquita a mi amiga! ¡Pachai! ¡Tenías razón! ¡Es súper divertido! ¡Hola! ¿Está Blanca? ¡Pues vayas a la playa a tomar sol! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren ver más series con estas muñequitas y con otras más, pues denle like a este video y compártanlo en las redes sociales. Y si este es el primer video que ves en mi canal, pues suscríbete y así no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Y hay muchísimos divertidos!